Hola, dime si andas sola, que este party va, llego la hora Métale bellaco, vamos a romper el hielo, te voy a explicar que es lo que quiero Hoy yo quiero una gata, de esa gata Michu Michu, que me pide en contacto Si le meto bellaco, y que me siga la maquina, con las ganas que tenemos de fumar puñetas Hoy yo quiero una gata, de esa gata Michu Michu, que me pide en contacto Si le meto bellaco, y que me siga la maquina, con las ganas que tenemos de fumar puñetas Si está el impacto, el contacto, del chamaco que le mete bellaco Panos arriba gatita, dígame algo, queremos un parco, queremos un parco Pues hoy te llevo martesilla pa' tu casa, dejen la aborrecía y tráigas en la sata Quédese relax, pero póngase suelta y no pares de beberla hasta que te echo de vuelta Vamos que quiero sentir la humedad de tu TOTA, bien L-O-C-A Déjese que va con la N-O-T-A, tú también suéltase N-O-T-A Hola, dime si andas sola, que este party va, llegó la hora Metele bellaco, vamos a romper el hielo, te voy a explicar que es lo que quiero Hoy yo quiero una gata, de esa gata Michu Michu, que me pide en contacto Si le meto bellaco, y que me siga la máquina, con las ganas que tenemos de fumar puñeta Yo quiero una gata, de esa gata Michu Michu, que me pide en contacto Si le meto bellaco, y que me siga la máquina, con las ganas que tenemos de fumar puñeta Me dando cuenta que andas sola, gatita, solitaria, solita, mi radar te detecta desde orilla Tienes ganas de bemero, de fumar, que necesitas, pita, que el androide te lo brinda Uh, otra ganita en mi colección, para su satisfacción, vamos a vivir en mi dimension Venga, que yo lo invito pa' mi mansión, para mi satisfacción, llega a ver penetration Vamos, que quiero sentir la humedad de tu TOTA, bien L-O-C-A Déjese que va con la N-O-T-A, tú también suéltase N-O-T-A Hola, dime si andas sola, que este party va, llegó la hora Ventele bellaco, vamos a romper el hielo, te voy a explicar que es lo que quiero Yo quiero una gata, de esa gata Michu Michu, que me pide en contacto Si le meto bellaco, y que me siga la máquina, con las ganas que tenemos de fumar puñeta Yo quiero una gata, de esa gata Michu Michu, que me pide en contacto Si le meto bellaco, y que me siga la máquina, con las ganas que tenemos de fumar puñeta Los androides Javier y Andiel Academic Lo meto el maestra Detrás de este invento Otra cosa que se lo diga Díselo Derek El bioquímico Al Zule Joe Jabón El gato Javia Nada, bro, me tirá cuando tenga bretecito Cuídate Yo quiero un placer Péjate